Y la simple... Ya, esa sirena es muy Berlín ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Vamos a empezar este vlog en Alexanderplatz Primeramente es una plaza dura, o sea, plaza de cemento No hay vegetación, hay un par de árboles por ahí No es como la típica plaza que encontramos en Chile Acá pasa, en realidad, a ver cómo lo explico Ahí está la entrada del metro Por ahí viene el tram Acá también hay combinaciones para la S-Bahn que pasa por ahí De alguna u otra forma, este es como... Es un gran centro de Berlín Hay muchos turistas como yo Hay mucho lugar para comprar Y puedes reconocer la plaza por la torre de... De la televisión De hecho hay un mirador ahí Me encantaría subirme pero me da sustito Por este lado todo está el comercio Atrás pusieron un mall nuevo Que también está H&M, está Sare y un montón de otras marcas ¡Ah! Esto es bacán Este es el reloj mundial Dísel ahora de todas las ciudades del mundo Por acá está el centílago de Chile Por ahí el 7 El número 7 está Chile Pero, pero, pero Lo más bacán de este lugar es esto Primark Una tienda muy, pero muy barata Pero hoy día no voy a entrar a esta tienda porque No dejé de paventar Están como 8 lucas las camisas ¡Te vas a ir! ¡Te vas a ir! Alexanderplatz me vine de nuevo a Friedenschein A Friedenschein No, no, no sé No me pidan pronunciar alemán Pero me vine al barrio donde me estoy quedando Y vine al parque de los cuantos Y me reciben dos querubines Uno con una ovejita Y otro con un pachacho, un perrito Es mi agal, agal, es mi agal, agal Montagmorgen, es mi agal Monas ticket, es mi agal Keine ticket, es ni chagal, es ni chagal, agal Man mit boh, es mi agal Music loud, es mi agal Gold mit high, es mi agal, es mi agal, agal Man mach umsuk, es mi agal Man offert, es mi agal Me agal Me agalgo que aquí en Berlín Hasta el parque más piola La más abuela Esta es la segunda vez que estoy en Berlín Estoy recién, pero recién Ubicándome en el mapa Cuando viajo al hemisferio norte Como que se me da vuelta un poco la brújula Y me pierdo Pero llegué, esta es la puerta de Brandenburgo Se supone que la puerta de Brandenburgo Es simplemente una puerta Aquí comenzaba la ciudad Y esta era la entrada No es como un arco de triunfo como en Valparaíso Que donaban los británicos o los franceses Cuando Napoleón invadió Alemania Cuadrilla Se la llevaron para Francia Como un trofeo de guerra Napoleón no alcanzó a disfrutarla porque Dejó de estar en el poder Devolvieron la cuadrilla y restauraron Bueno, la chica que va al medio Tiene un cetro Y en esa oportunidad le agregaron la cruz Que solamente usaban los reyes Cruzando esta puerta Estaríamos en el país o en el estado O en el reinado de Brandenburgo Cuna de la cultura prusiana Eso Yo estoy en Brandenburgo Y el primer día que llegué Pasamos por El Tear Garden Que es como el jardín de las De los animales Donde el rey Cazaba Tenía jabalíes, ciervos Entonces Tenía este pequeño parquecito Para cazar a los animales Pero la cuestión es que Este pequeño jardín Llega allá 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 en fondo Está la columna De la victoria Y entonces El Tear Garden Llega Atrás de eso La cantidad De edificios Históricos Y bonitos De Berlín Puta Me sobrepaso un poco Por ahí hay una iglesia Con una cúpula Muy grande De ahí Como El de acá Son universidades De Humboldt Ni siquiera sabía Que Humboldt tenía Universidad en peligro Y tiene otro edificio ¡Egal! 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 ¡Wow! Es jueves Llevo una semana En Berlín Ya cheque todo lo que quería ver Y sacarle fotos Y todo lo demás Otra curiosidad De Berlín Son las 5 de la tarde Así es Solamente queda una línea Allá en el oeste Del sol Y está oscuro Y está oscuro Desde las 4 y media Más o menos Es clásico Bueno Ese es mi café Mi café favorito De la Carve Mar Ale Que antes se llamaba Stalin's Ale Y aquí se acaba Un jueves Por la noche El frío me hace siempre tener aliento Estoy en la Ostbahnhof Pero tengo que tomar Un tren Para el siguiente destino Aún no les diré de dónde voy Me gusta esta ciudad Y incluso me vendría A vivir No viviría en Nueva York No viviría en Londres Pero sí viviría en Berlín Totalmente Jaaaaa Jejeje ¡Gracias!